Como que se queda un poquito atrás la importancia de la escuela de la Olin Cholisly, ¿no? Como que uno, o la referencia inicial siempre es la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea de Limba, y tal vez no todo el mundo le dé el peso que merece a la Escuela de la Olin Cholisly. Mira, la Escuela de Danza Clásica de la Olin ha tenido su recorrido. A mí me captan en la Olin Cholisly, yo no conocía la institución. Me captan porque la señora Rebeca Cobo organizaba los cubalets en México y me invitó a dos de ellos. Y justamente en el 97, o sea, un año apenas de estar ya en la Escuela Nacional de Danza Clásica, Rebeca, bueno, me invitó a su otro curso y se da en la Olin Cholisly, la sede de la Olin Cholisly. Y montamos, o sea, monto, o sea, repuse copelia completa, los tres actos, en un curso que duró un mes y que nos presentamos en el Teatro de las Artes en la Escuela Nacional de Danza Clásica y con la orquesta Carlos Chávez. Se dio todo porque incluso yo la estaba dirigiendo en ese momento un cubano que enseguida nos apoyó y todo estuciamos. Y eso fue a teatro lleno, varias funciones que se hicieron. Y cuando esto se da, pues en la Olin me piden que, a pesar de que la Escuela de Danza Clásica había iniciado apenas hacia un par de años, porque había cesado en sus funciones por un periodo, pues querían que yo retomara la escuela con un carácter ya de formación profesional. Ya más serio, más organizado. Entonces, bueno, fue un placer. Y entonces, al principio yo decía, qué pena, bueno, estoy enseñando a formar maestro, es hermoso. Y con mi complementa que estoy ahora formando, haciendo una escuela, ayudando a formar una escuela a nivel profesional. Pero costó trabajo ver los frutos de la escuela. Claro. Costó mucho trabajo porque no había referencias. Y justamente en 2000 no había referencias. Y entonces fue muy difícil, tuvo que ser una mentalidad abierta, ayudar a aquellos chicos a que se ubicaran en sus posibilidades. En Abrirle Campos, porque el ballet es base para muchas actividades de la gimnasia, de la danza, de la natación, de nado sincronizado, en muchas disciplinas. Entonces, que encontraran su camino y ir poco a poco creando condiciones para una escuela realmente profesional en donde hay exámenes de ingresos, donde hay que respetar los cuerpos, porque es muy agresiva la danza clásica si no tienes condiciones físicas. Por supuesto. Entonces, eso hay que cuidarlo y respetarlo. Y por eso todas las grandes escuelas del mundo de formación profesional cuidan los exámenes de ingresos, ¿no? Valoran las capacidades de los alumnos, que sí pueden o no pueden, para lo que se les va a ofrecer. Eso estuvo hace un periodo de adaptación largo, de muchos años, pero ha rendido unos frutos maravillosos. Nosotros vivíamos en la actualidad, después de 22 años, que acabamos de celebrar el 21 de mayo en el Teatro de la Danza. Ah, sí. Perdón. El 21 de mayo fue en Teatro de la Ciudad. Y el 5 de junio hicimos la función de fin de curso en el Teatro de la Danza. Por eso ahora hablé de ambos. Tenemos una escuela que ha podido representar con calidad, siendo escuela, copelia completa. Sí. Por supuesto, nosotros damos oportunidades y cada alumna que hace primer acto, hizo primer acto. O sea, repartimos otra alumna de hace segundo, otra tercero, las que tienen mejores resultados técnicos y artísticos, porque esto se trata de un estímulo a los resultados y al esfuerzo. Y tenemos también el ballet de Cascanueces, que ya tenemos varios años, unos cuantos, o sea, seis, siete años, presentándonos como temporada en Teatro de la Danza. Y se llenan las funciones y hemos tenido mucho apoyo de la Secretaría de Cultura en la producción. Ya tenemos la producción completa. Y bueno, ahora, después de 22 años, estoy muy contenta, viendo que muchos de nuestros egresados, el 60% de nuestros egresados que llegan a octavo año, porque sí es importante destacar que el 60% está vinculado a la vida profesional, está vinculado al campo laboral. Muchos de ellos, como 10 de ellos, han estudiado la licenciatura en docencia, o sea, han abierto su campo de preparación. Y muchos, pero además a la par están bailando y son intérpretes en musicales, en proyectos. Tenemos alumnos en la Compañía Nacional de Danza, un alumno que ahora inclusive está contratado en Alemania. Tenemos tres alumnos en la Compañía de Jalisco, que tienen un resultado fantástico a nivel profesional, que admiro muchísimo. Y entonces, y muchos proyectos que hay en la Ciudad de México, ellos están involucrados porque se ganan los espacios, por su calidad y su nivel de desarrollo, tanto a nivel técnico como artístico e interpretativo, que eso es importante. Pues sí, la técnica es la base y es fundamental, pero pues si no interpreta a un bailarín, no es un bailarín. Entonces, nuestra escuela le da la oportunidad de ir formándose, desde hacer cuerpos de baile, y aquellos que tienen capacidades, pues hacen solistas, o los lugares centrales. Entonces, es algo que pensamos que si la escuela en estos momentos celebra con mucha alegría los resultados que hemos obtenido a través de esta trayectoria, que no ha sido fácil, ni sigue siendo fácil. Nunca se es fácil en las trayectorias, pero sí, depende del amor con que lo hagamos, depende del compromiso que tengamos individualmente. Que se contagia, digamos, al equipo y a los alumnos. Pues sí, se comparte, se comparte y ha dado los resultados que estamos teniendo. Y aquí es, bueno, es importante. También destacar, precisamente, el valor de la metodología cubana, ¿no? La escuela cubana. ¿Qué es lo que hace especial? Porque uno ve en compañías de todo el mundo, siempre hay alguna figura, ya sea desde el cuerpo de baile o incluso figuras principales. En cualquier compañía del mundo siempre se escucha, ¿no? Y es que tiene, es como que la escuela cubana tiene un sello característico indiscutible. ¿Y qué es lo que la distingue, no? ¿Dónde está ese toque mágico de la escuela cubana, esa distinción? Mira, hay algo que es histórico y que no podemos soslayar y saltárnoslo. Nosotros tuvimos el privilegio de tener a los Alonso, Alicia Alonso, Fernando Alonso y Alberto Alonso. Y yo tuve el privilegio de trabajar con ellos y ellos dejaron un legado que marca la escuela cubana. Alicia se destacó como figura a nivel internacional cuando sustituyó a Alicia Markova en la Giselle. Pero Alicia además es una repositora creativa de los clásicos, en donde está la impronta de su genialidad como intérprete, en donde sus versiones han sido maravillosas y siguen estando en el escenario con unos resultados. Alberto fue, luego luego, un bailarín excelente que cuando pasaron el ballet de Monte Carlo, pues se lo llevó. Y fue un intérprete importante en esa compañía. También fue el primer bailarín en el 44 y 45 en Nueva York. Ellos vivieron de los grandes maestros desde la primera mitad del siglo XX, como fue Fonquín, Balanchín, Mijinska. Entonces ellos tuvieron la gran inquietud de no desvincularse de la cultura cubana, de lo que podían dejar también como grandes maestros a las generaciones nuestras y las venideras. Y así Alberto creó coreografías excelentes, como el Solar y muchas más, que marcaron lo que es la cubanía, lo nacional. Y Fernando fue el gran pedagogo que estudió las metodologías por las que ellos tuvieron la oportunidad y la experiencia de trabajar con los grandes maestros. Y la adecuaron a nuestra realidad. ¿Cuál es la realidad? Que la escuela rusa, que es la más importante porque logró los grandes desarrollos de los clásicos y el virtuosismo técnico y exploró tantas capacidades en el baile masculino que nos dura hoy en día. Ellos tienen una selección muy fuerte de sus bailarines y por su biotipo, en general, figuras alargadas, altos, delgados, posibilidades de asimilar la fuerte técnica clásica rusa que es... Vamos a partir del principio que la técnica es universal, es una sola, ¿sí? O sea, es una sola. Yete, yete en donde quiera, gran fuete, gran fuete en donde quiera, el gran yete lo es. O sea, es una sola. Ahora, ¿cómo se instrumenta, cómo se sistematiza una formación que marque una escuela? Eso es importante. Una escuela se define cuando hay generaciones que la representan, la perfeccionan con un sello distintivo. Y ellos dieron a Cuba esa posibilidad del desarrollo del ballet, de la danza clásica. Por eso Arno Haskell, en uno de los concursos que yo asistí, pues reconoció que hay una escuela cubana. Porque además, una escuela no solamente muestra generaciones que mantienen una línea de trabajo, una línea de resultado, sino que también cuenta con una coreografía que la identifica como nación, como de dónde surge, cuáles son los elementos distintivos a nivel estilístico en las coreografías que Alberto Alonso lo marcó. Y nuestros coreógrafos como Alberto Méndez, Iván Tenorio y Gustavo Herrera supieron trascender también. O sea, contribuir a la trascendencia de ese hacer a lo cubano, ¿no? Con los orígenes, con la sensibilidad a nivel rítmica, melódica, interpretativa. Por supuesto, porque además, bueno, el cubano es... el cubano baila, ¿no? Claro, sí, eso es lo innato. Baila innato, ¿no? Sí, que estamos bebés, estamos bebés. Pero también que el maestro Fernando se dedicó desde muy joven a estudiar las metodologías. Y se asesoró con un ortopedista, que fue Martínez Páez, que estudiaron cómo crear las condiciones para que nuestros cuerpos, que no son... que son diferentes. Sí, que no eran así. Que son diferentes. Exacto. Las ilustraciones rusas de la metodología, ¿no? Nuestra realidad de contexto cultural y físico podía ayudar, ¿no? Nosotros presentamos muchas lesiones en las articulaciones, sobre todo en la rodilla. Los gran plies que es del método ruso a principios de clase fueron movidos hasta el cuarto ejercicio. Entonces, en la estructura académica hay todos unos conceptos modernos en cuanto a facilitar. Bueno, excelente resultado, aquellos que tengan condiciones cuidando su cuerpo. Y es la característica... Es una característica importante. Yo pienso que lo que más marca la cuestión metodológica de la escuela cubana es esa. En Cuba del 75, gracias a la colaboración de Beasarte y del director entonces de la Compañía Nacional de Danza en México, que era el arquitecto Vázquez Arojo, nosotros pudimos hacer... Se inició el intercambio cultural entre Cuba y México, ya oficialmente. La Escuela de Monterrey, la Escuela Nacional de Danza Clásica, la Olinolice, tenemos el sistema cubano. Hay una unidad en la formación de bailarines y, bueno, en América Latina. Que es lo lógico, ¿no? Pues finalmente, después de todos estos estudios de los biotipos y la anatomía del latinoamericano, finalmente la escuela cubana es la que más nos puede resultar común y fácil al cuerpo. Pues en la práctica sí ha sido. Se ha asimilado de una manera integral en Latinoamérica. Y la escuela cubana, bueno, ha tenido también ese sello en más de una compañía, porque el ballet de Camagüey es muy importante en el país, en la parte oriental del país. Entonces hemos tenido dos compañías que han mantenido ese proceso de enriquecimiento a nivel del nivel de sus bailarines, de sus maestros, las licenciaturas que se han creado para complementar la formación de los bailarines ejecutantes. Entonces todo esto ha favorecido que la escuela reconocida desde los años 60 se mantenga vigente, se mantenga enriqueciéndose y, como tú comentabas, bailarines hay cubanos en todas las compañías importantes del mundo. Y además, especialmente los hombres, creo que esa es otra característica, que se dice que los bailarines cubanos son los mejores partners, ¿no? Que de ahí que, bueno, y de hecho, por ahí vi hace poco una entrevista de Natalia Osipova cuando bailó Giselle con Carlos Acosta diciendo que nunca había bailado con un compañero como Carlos Acosta. Son excelentes partners. La seguridad y como la química que logran generar el varón en un padre es incomparable, ¿no? Son muy buenos. De hecho, nosotros tuvimos un vínculo con los maestros rusos importantísimo. Claro, pues desde los inicios. ¿Por qué? Desde el inicio, sí. Desde los inicios. Y también en la compañía, Azari Pliseski marcó también cátedra en cuanto al parneo. Y fue un bailarín excelente, primer bailarín de la compañía, que estuvo 10 años en Cuba. Y fomentó el trabajo, Canto Vital es una de sus coreografías. Ah, bueno, que es una coreografía para hombres. Para hombres, donde son elementos de la naturaleza. O sea, es una coreografía impresionante. Y además, el material cubano inspiraba a hacer obras de...